Bien, muchachones, ¿cómo están? Buenos días, buenos días con todos. ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha ahí, chicos? A ver, confirmen, por favor. ¿Pueden decir, profesor? Sí, se le escucha. Buenos días, profesor. Sí, profesor. Buenos días, Kiara, Ruth, Telmis. Buenos días, buenos días con todos. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Espero que hayan tenido una bonita o un bonito fin de semana y que todos se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver un tema muy bonito que es el tema de los números racionales. Este tema de los números racionales es el universo del tema, mejor dicho, de fracciones. Fracciones junto con el tema de números enteros. A ver, algo obvio, cuando tú vas a una tienda, tú encuentras números racionales, es decir, fracciones enteros. Tú le dices, me puede dar de repente por ahí 3 kilogramos de azúcar. Ah, profe, 3 kilogramos de azúcar es un número entero. Y es racional, obviamente. ¿Por qué? Porque es un número entero. Ahora, ¿qué pasaría si tú le dices, me puede dar 5 kilos y medio de arroz? ¿Tú qué dirás? ¿Será también un número racional? ¿Sí o no? También será un número racional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aparece un entero con una fracción. El entero es racional y la fracción es racional. ¿Correcto, muchachos? Bueno. Entonces, vamos a ver. Con este pequeño ejemplo, ya tenemos, pues, una noción de lo que vendría a ser simplemente los números racionales. A ver, los números racionales se denomina así a todos los números de la forma A entre B que cumplen las siguientes condiciones. A esto también, chicos, recuerda que los números racionales, como son enteros, también están incluidos los números negativos. Los números positivos. El cero. En consecuencia, también estarán los números, chicos, negativos. También. Profe, ¿cuáles negativos? Pero los negativos de la fracción. ¿Estamos de acuerdo? Negativos de la fracción. Bien, vamos por ahí. Ahora, bien. Profe, números racionales. Los números racionales dicen donde A y B pertenecen a los Z A diferencias, perdón, A diferente de B. ¿Cierto? Donde A es diferente de B. ¿Correcto? Ya. Recuerda, 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 muchachos. Escúchame bien. Recordemos lo siguiente. Acabo de mencionarte que los números racionales es el universo de las fracciones y de los enteros. Ya. Y obviamente, también implica, profe, negativos. negativos, negativos. Fracciones negativas, ¿Ok? Y números enteros negativos. ¿Correcto? Pero ojo, si a ti solamente te dicen fracciones, son positivas, chicos. Y a eso lo vamos a ver seguidamente en las siguientes diapositivas, ¿no? A ver, tenemos A y B pertenece a Z positivo. A es diferente de B. Todas las fracciones se pueden expresar gráficamente. Entonces, ¿De qué está hablando? Este señor, esto se refiere, a ver, el A entre B se refiere a una fracción. Justamente lo que te acabo de mencionar, ¿no? Te dice, muchachos, te dice, muchachos, por acá, mira, A y B pertenece a Z. Donde A y B pertenece a Z, entonces sería A y B pertenece a Z. Eso quiere decir que esto es una fracción. ¿Ok? Vamos, muchachos, correcto. A ver, todas las fracciones se pueden expresar gráficamente, ¿no? Tenemos por acá dos quintos. Profe, ¿qué es dos quintos? ¿Sabes qué significa dos quintos? Mira, significa que la unidad, primero, el primer paso es que la unidad lo voy a separar, chicos, lo voy a separar en, escúchame, lo voy a separar en cinco partes, o sea, tengo por acá mi unidad. A ver, perdón. Ya, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Va. Va. Escúchame, entonces, profe, la unidad, toda esa barra de madera, la unidad, lo, 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 coloqué en cinco partes. Ya, pero te dice dos. Este dos, ¿qué significará? Acá abajo ponemos total y acá arribita colocaremos lo que vamos a pintar, o mejor dicho, tomar, ¿no? Ya está. Lo que vamos a tomar. Entonces, profe, por acá sería simplemente mira, 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 dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántas voy a tomar? O sea, ¿cuántas voy a pintar? Dos. Ahí está. Uno, dos, ya está. Entonces, ahora sí sería dos quintos. Eso es lo que está ahí. A ver, chicos, ¿se entendió esa parte? Sí, profesor. ¿Se entendió todo? Profesor. ¿Puedo repetir, profesor? Dime. ¿Puedo repetir? Ya, este cinco es el total. Coloco la unidad, toda esa barra, en cinco partes. Por eso pongo como total, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero te dice dos arriba, o sea, dos es lo que yo voy a tomar. Voy a tomar dos de cinco. Tomaré dos, uno, dos de cinco, o sea, dos quintos. ¿Correcto, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Ahora sí. Ahora, abajo, ¿qué pasa, profe? Abajo aparece cuatro tercios. Uy, cuatro tercios. Profe, si tenemos cuatro tercios por acá, ya, si tenemos cuatro tercios por acá, ¿correcto? ¿Qué vamos a hacer? Profe, ya, mira, mira lo que vamos a hacer, chicos. Este tres se supone que es el total, ¿no? Como te acabo de mencionar. Este tres es el total. Entonces, tú colocas, profe, ahí está, uno, dos y tres, pero te dice que tome cuatro, o sea, uno, profe, debo de pintar uno, debo de pintar dos, y debo de pintar tres, profe, pero me falta cuatro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Simplemente vas a hacer esto. Colocas por acá, chicos, tenemos tu entero, tu número entero, que es la unidad, pero como es tres, lo vas a separar, ¿no? En tres partes, ¿correcto? Profe, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, simplemente harás lo siguiente, ¿no? Ya está. O sea, vas a duplicar esos tres, lo duplicas, y ahora tomarás y pintarás. Uno por acá, dos por acá, tres por acá, y por último, cuatro. Entonces, perdón, chicos, esto será cuatro entre tres, cuatro entre tres, ya está. ¿Se entendió, chicos? Profesor, sí, ¿qué tengo que hacer cuando el de arriba es mayor? Tengo que duplicarlo. 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 Nada más es eso, duplicarlo. Ahora, otro ejemplo, ¿no? Para que quede claro esto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si ahora pongo ocho entre tres? ¡Uy! ¡Uy! Problema, chicos. Entonces, profe, lo primero que se me ocurre simplemente es mi unidad dividirlo en tres partes. Ya está. uno y dos. En tres partes. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Correcto, en tres partes. Muy bien. Bien, ahora, profe, pero te pregunto, lo duplico, ¿sí o no? Porque el ocho es mayor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profesor. Entonces, ¿qué hago? Profe, pinto acá uno, dos, pintaré uno, pintaré dos, pintaré tres, cuatro, cinco, seis. Profe, tengo seis, acá me piden ocho. ¿Qué debo de hacer? Ya no será duplicar, chicos, sino ¿qué será? ¿Qué crees tú? Triplicar. Triplicar. Unito más. Unito más. Y entonces, simplemente colocaré uno, dos, tres, acá va seis, siete, y os. Confírmeme, por favor, si quedó claro. Sí, profesor. Sí, profesor, está claro. Muy bien, una estrategia más, ya, otra estrategia más. Profe, ¿cuál sería esa estrategia? Este, ay, perdón, este señor, cuatro tercios, recuerda que para darme cuenta, si lo duplico, lo triplico, puedo ponerlo así, mira, como, tres, entre tres, más, uno, entre tres. ¿Y para qué me ayuda eso? Ah, su profe, fácil, pues, porque tres entre tres es uno, eso quiere decir que pintas todo, y acá me queda un tercio, uno, de tres. Confírmame. Ah, profe, qué buena. Así es, pues, chicos, muy buena. Dime si se entendió, por favor, hasta el momento. Sí, profesor. Sí, profesor, es entendible. Todo claro, ya, ahora lo mismo vamos a hacer con el ocho, a ver, profe, con el ocho, ¿cómo puedo hacer esto? No, no entender, ya vamos a ponerlo más acá, y el ocho lo pondremos así. A ver, ocho, a ver, ¿sabes cuál es el truquito? Chicos, observar arriba, cuál es, mira, cuál es el número, cuál es el número que sea múltiplo, el mayor múltiplo, o sea, del uno al ocho, ¿cuál es el mayor múltiplo de tres? Ya, eso creo que tú lo puedes saber, ¿no? Vamos. El cuatro. El cuatro es el mayor múltiplo de tres. Seis. El seis, claro, el seis entre tres, más dos entre tres, confírmame, por favor. Seis entre tres, profe, seis entre tres, ¿qué implica seis entre tres? Dos, o sea, dos que deben de estar pintados, todo esto y todo esto, y más dos tercios, pues, correcto, o si no, puedes colocarlo así, como, tres entre tres, más, tres entre tres, más, dos entre tres. Yo te sugiero que te la aprendas de la forma anterior, como seis entre tres. Pero, te estoy explicando las dos maneras, así que, tú eres el alumno que debe darse cuenta de eso. ¿Sí o no, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy buena. Muy buena. Ya está. Bien. Números racionales, chicos. Los números racionales, tenemos ahora la representación gráfica de una fracción. Para representar gráficamente a una fracción, consideremos lo siguiente. Tenemos F como A entre B. Números de partes iguales que se consideran. Números de partes iguales que se divide la unidad. Lo mismo que te acabo de mencionar lo anterior, pero creo que en lo anterior te explica, o te expliqué, ¿no? Total y tomar. Nada más. Más fácil, creo, ¿no? Que todo este pequeño texto. ¿Cierto, chicos? Ya está. Sí, profesor. Ahora, bien. Bien, bien, bien. Vamos por acá. Tenemos tres partes iguales. ¿No? Ahí está. Tres quintos. Tres partes que debo de pintar, o debo de tomarlo. Y cinco partes iguales que se va a dividir la unidad. Simplemente eso, nada más, señoras y señores. Principales tipos de fracciones. Principales tipos de fracciones. Por la comparación de sus términos, nos dice. ¿No? A ver, fracción propia. Va. La fracción propia es una fracción, ¿no? Una fracción es propia cuando el número menor, perdón, cuando el número es, el número, el numerador. Es acá, corrección. Una fracción es propia cuando el número no, cuando el numerador. Ojo al piojo acá. ¿Ya? ¿Ya? El numerador. El numerador es menor que el denominador. Al hacer la división correspondiente, el resultado es menor que la unidad. Por ejemplo, el numerador es menor que nueve, chicos. O sea, el numerador, recuerda que el numerador se expresa así. Numerador entre, ay, perdón. A ver, acá, acá. Esto. El numerador va arriba y el denominador va abajo. ¿Cierto? Entonces, numerador entre denominador. Esto debe ser menor que la unidad. Eso es lo que nos dice. De lo cual deducimos que el numerador debe ser menor que el denominador. Con esto, suficiente, muchachos. Y ya está. Cinco entre nueve. Numerador menor que el denominador. Yes, profe. Está bien. Tres entre once. Numerador menor que el denominador. Yes, profe. O uno entre veinte. Numerador menor que el denominador, profe. A ver, ocho entre trece. Numerador menor que el denominador. Creo que está bien, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profesor. Bien. Sí, profesor. Correcto. Bueno. Vamos por acá. A ver. Por la comparación de sus términos, ¿no? Cuando las fracciones propias existen, denominador, ¿a cuántas fracciones existen? Cuyo denominador es veinticuatro. O sea, veinticuatro. Ahí está, ¿no? N entre veinticuatro es menor que uno. N es menor que veinticuatro. Profe, entonces, ¿qué o cuántos valores toma N? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta el veintitrés. Profe, ¿y por qué no toma cero? ¿Por qué no toma menos uno, menos dos? ¿Qué te expliqué en la parte introductoria del tema, en la primera página, cuando te hablé de fracciones? ¿Cómo deben de ser los términos? Ambos. En las fracciones, no estoy generalizando. Vamos, vamos. Escúchame, no te estoy hablando de números racionales, sino te estoy hablando de los números fraccionarios. Los números fraccionarios tienen que ser positivos. Muy bien. Los términos, ¿no? La división también, obviamente. Los términos, ambos, en este caso estoy analizando los términos. ¿Por qué? Porque como te dice que N es menor que veinticuatro, entonces, los números menores que veinticuatro, positivos, ¿cuáles son? Uno, dos, tres, hasta el veintitrés, ¿no? Muy bien. existen entonces, existen entonces, en consecuencia que hay veintitrés números que cumplen con la condición, entonces, en consecuencia habrá veintitrés fracciones. bien, fracción impropia, fracción impropia, cuando el numerador es mayor que el denominador. Al hacer la división correspondiente, el resultado es menor que la unidad. Entonces, en esta fracción impropia es lo contrario que la propia. Numerador, denominador, y esto debe ser mayor que uno. Por lo tonto, decimos lo siguiente. Que el numerador debe ser mayor que el denominador. Entonces, comprobamos, tres es mayor que dos, o sea, el numerador es mayor que dos, sí, cuarenta y uno es mayor que cuarenta, sí, ciento diez, es mayor que el denominador, sí, cien, cuatrocientos treinta y dos, es mayor que ciento veintitrés, sí, ya, ya, ok, sí cumple, ¿no? Ahora, ordinarios o comunes. Esto es fácil, el ordinario o comunes, porque es cualquier, chicos, escúchame, cualquier fracción diferente de la potencia de diez. Cualquier fracción diferente de la potencia de diez. obviamente que se puede construir fracciones potencia de diez, como tenemos por acá el ejemplo de tres octavos. Tres octavos lo puedo construir, si yo multiplico a ocho, ya, o el denominador por ciento veinticinco, puedo construir una potencia de diez. ya, ahora, pero date cuenta que, a ver, numerador, y denominador, es igual, perdón, es igual, no, vamos a decir, chicos, que, el denominador, es diferente de la potencia de, cumple, simplemente eso. Y la decimal, muy conocido por ustedes, profe, ¿qué quiere decir? Que la decimal, simplemente, será potencia de diez. Tenemos acá diez, que es diez a la uno, diez a la dos, perdón, acá es diferente. Diez al cubo, diez al cubo, diez a la cuatro. Por lo tanto, diré, n entre d, lo divido, y esto, me va a dar, como respuesta, el denominador, igual a una potencia de diez. Ya está. Bien, vamos por acá, muchachos. Pregunta del billón, a ver, chicos, hasta ahora, ¿todo va bien? Sí, profesor. Todo, coméntame, recuerda, este es por su, comparación de términos, ya, ambos, fracción propia, y fracción impropia, es por la comparación de términos, ¿ok? Profe, fracción impropia, comparación de términos, por su denominador, comunes, ordinarios, y los decimales, ¿no? Ahora, observación, considerando un conjunto de fracciones homogéneas, será mayor, aquella fracción que tenga mayor numerador. Entonces, chicos, ¿qué es una fracción homogénea? A ver, ¿alguien me puede decir que es una fracción homogénea? Es cuando sus denominadores son iguales. Cuando los denominadores son iguales. ¿Qué nos dice la condición? Si es homogénea, chicos, nos enfocamos en el mayor denominador, la mayor fracción será aquella que tenga mayor numerador. Entonces, ¿cuál es el que tiene mayor numerador? 11 quinceavos. 11. 11 quinceavos. Sí. 11 quinceavos. Ya está. Fracciones homogéneas. Es un conjunto de fracciones que tienen igual denominador. Homo significa igual, genias denominador. Ahí está. Igual denominador. Heterogéneas. Lo mismo, ¿no? Profeo. Genias denominador. Heterodiferente. Hetero. Hetero. Ok. Vamos por acá. Mira. Tenemos lo siguiente. Ejemplos. Ejemplos. Chicos. Tres entre siete. Cinco entre siete. Uno entre siete. Ciento uno entre siete. Bien. Igual denominador. Análogamente en el segundo punto. Cinco diecinueveavos. Nueve diecinueveavos. Veintitrés diecinueveavos. Por acá. Dieciocho entre diecinueve. Bien. Ahora. Profe. Ejemplos, ¿no? Por acá tenemos en las diferentes denominadores cinco, nueve, ocho, diez. Correcto. Por acá. Tres, ocho, trece, quince. Correcto. Ya está. Ya está. ¿Hasta ahí? Muchachos. ¿Cómo están hasta ahí? ¿Todo bien? Bien, profesor. Sí, profe. Muy bien. Todo bien. Correcto, correcto. Por los divisores comunes entre sus términos, ¿no? Por sus divisores comunes entre sus términos. Correcto. A ver, fracción reductible. ¿Va? Fracción reductible. Su numerador y denominador poseen factores en común. ¿Ya? O sea, reductible, reductible. ¿De qué viene esa palabra? Reducir. De reducir, reducir, reducir. Muy bien. Eso quiere decir que tienen factores en común. O sea, quiere decir, mira acá, factores en común. Si tú lo ves, ah, profe, sí, me doy cuenta. ¿Qué tiene? Tercia y tercia. Tercia dos. Tercia uno. Profe. Mitad, pues, mitad diez. Mitad nueve. Profe, en mitad, ¿no? Mitad cincuenta. Mitad por acá, quinientos y uno. Profe, acá, ¿qué tienen en común? Mitad también, ¿no? Mitad tres. Y mitad. Cinco. Cinco. Ahora, si yo te digo fracciones reductibles, profe, tienen factores en común. Pero si ahora te digo fracciones irreductibles, ¿cuántos serán? Que no se puede simplificar, por ejemplo, once sobre diecinueve. Muy bien. No se puede simplificar, ¿por qué? Porque no poseen factores en común. Y te voy a dar un dato, ¿ya? Esto, esta palabra, ¿qué significa o qué implica? Profe, significa que los términos, términos A y B, son PESI. ¿Y qué quiere decir PESI? ¿Qué significa PESI? ¿Alguien sabe el significado? Primos entre sí. Muy bien. Esa es la sigla. Correcto. Pero el concepto... El concepto, ¿cuál es? ¿Sólo tiene dos múltiplos? Dime. ¿Que sólo tiene dos múltiplos? No, no. Estos son primos, que tienen dos divisores, sería. Así mismo hay en la unidad, pero no. PESI, mira, PESI, son aquellos, son aquellos... Aquellos números que poseen... Aquel, mejor pongo aquel grupo de números, ¿ya? Aquel grupo... Aquel grupo... Aquel grupo... Aquel grupo... De números... De números que poseen... Aquel grupo de números... Que poseen... ¿Ok? Son aquel grupo... Son aquel grupo de números... Que poseen... Como factor... Como único, mejor dicho... Factor en común... La unidad. ¿Ya? Entonces... ¿Qué quiere decir esto, chicos? ¿Qué quiere decir como único factor en común? La unidad. A ver... Mira... Lo que quiere decir es lo siguiente, ¿ya muchachos? Ejemplos... Profe... ¿Quiere decir que tienen uno y uno? Obviamente, ¿no? Pero tendrá mitad, chicos... A ver, ¿me puedes decir si tendrá mitad? No, profesor. No tiene mitad. ¿Tendrá tercia? O sea... Mi tercia sí tiene el de arriba... Pero en común debe de ser... En común. El de abajo no tiene tercia. No. Tiene quinta. Quinta. ¿Ya? Pero entonces no tienen lo mismo. Séptima y mitad tampoco. Entonces ya sabes... El significado de irreductible. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Genial. Sí, profesor. Genial. 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 Excelente entonces, muchachos. A ver... ¿Qué fracción representa la parte sombreada? Bueno... Simplemente lo que quiere hacer acá el autor es lo siguiente. No hay en blanco. A ver... Ya, bueno. Míralo. Si tú te das cuenta, muchachos... Si tú te das cuenta, aquí... A ver, voy a tomar este pedazo. No. A ver... Si tú te das cuenta, muchachos... Acá aparece... Veinticuatro. ¿No? Veinticuatro. Aparece veinticuatro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces... ¿Qué significa que aparezca veinticuatro? ¿Qué significa, muchachos, que aparezca veinticuatro? Es el total. El total. El total. Muy bien. Entonces... Si tú te das cuenta, profe... Nos han dado... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce cuadraditos. Entonces, doce cuadraditos. Para llegar a veinticuatro... Profe, multiplico por dos. Dos, entonces sería dos S, dos S, dos S, dos S, dos S, dos S, dos S. Todos dos S. Entonces, me piden cinco. O me piden la parte sombreada, mejor dicho. Entonces, como sé que acá hay dos S... Acá hay dos S, y acá hay la mitad del cuadradito. ¿Cuánto tiene el cuadradito? Dos S, ¿Sí o no? La mitad sería un S, pues. Nada más. Ah, ya, profe, chévere. Sería simplemente un S. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Confírmame. Sí, profe. Sí, profesor. Bien. Y sumamos sería cinco S entre veinticuatro, ¿no? Cinco entre veinticuatro. Se acabó. Profe, a ver. Relación de parte. Todo esto es importante, ¿ah? Es la razón geométrica de una cantidad asumida como parte respecto a otra cantidad asumida como un todo. El famoso lo que hace de parte, o sea, el famoso parte en el numerador y todo en el denominador. Ahora, esta parte puede ser representada es son... Representa, ¿qué parte representa? De abajo es para el denominador, el todo. Del y respecto. O sea, podrías colocar también así a... Esto es mágico, pero no le digas a nadie a... A, D, B, S, C. A, D, B, S. O sea, A que vendría a ser la parte. Así. A. Lo voy a poner así abajito mejor como parte, ¿ya? Aparte. Y bueno, lo voy a encerrar todo así. Profe, no le creo. Sí, mira. Acá te dice qué parte de treinta es seis, ¿no? Está bien. De, ¿quién acompaña de? A, profe, treinta. Entonces, ¿de quién va? ¿Dónde va de? ¿Abajo o arriba? Abajo. Entonces, colocas treinta abajo. Ahora, profe, es seis. Es. ¿Dónde va el seis? Arriba. ¿Por qué? Porque acompañales. Pero ahora, si utilizamos lo que acabo de mencionarte, mira. A. ¿Qué parte, profe? Parte X. No lo conozco. D, B. D, treinta. S. Es seis. Igual a seis. X será seis entre treinta. Y también sale un quinto, ¿no? Tú decides, profe. Pero el de la derecha me parece muy largo. Lo que pasa es que este de la derecha, chicos, te va a ayudar también cuando tú hagas porcentajes. Cuando hagamos porcentajes, te vas a dar cuenta que voy a utilizar esto mismo. Pero en vez de poner aparte, voy a poner acá por ciento. Nada más. Ya. Así que yo te sugiero que eso te lo aprendas. Tómale foto, una capturita. ¿Ok? Para que lo tengas ahí. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Bacán. Genial. Bien. Ahora, ¿qué parte de noventa es veinte? Nuevamente, ¿no? ¿Qué parte, profe, de noventa? De noventa. De abajo noventa es barriba veinte. ¿Qué parte de veinte es ciento veinte? ¿Qué parte de veinte es ciento veinte? ¿Qué parte de veinte es ciento veinte? Ah, acá debe ser, chicos. Ochenta, ¿ya? ¿Qué parte de ochenta es ciento veinte? No necesariamente, chicos, el de ochenta debe ser mayor. O sea, no necesariamente el que acompaña de es mayor. También puede ser menor. Puede representar una fracción impropia, como observamos aquí en el segundo punto. Primer punto, segundo punto. Y el tercer punto, ¿qué más? ¿Qué nos dice el tercer punto? Bueno, este tercer punto nos dice ahora, ¿qué parte representa? Este representa, retrocedemos, y nos damos cuenta que representa, ¿por quién cambiaba? Profe, fácil, por de, por es y por son, ¿sí o no? Por es, esto lo cambiaba por es, y esto lo cambiaba por son. Y ya está. No, es, perdón, esto lo cambiaba por es y de. ¿Qué parte representa? ¿Qué parte es treinta y dos de doscientos cincuenta y seis? Es va arriba y de va abajo. No, no te vayas a olvidar eso, ¿ya? Representa, es y son. Respecto a, de o de. ¿Ok? Bien, vamos por acá, fracción generatriz, fracción A, B, número decimal, exacto, periódico puro y periódico mixto. Atención, para calcular la generatriz de un número decimal, exacto, se pone el denominador decimal, correcto, exacto, se pone por numerador, el numerador decimal, prescindiendo de la coma. Y por denominador, la unidad enseguida de tantos ceros como cifras decimales haya, profe. El texto complicado, ¿no? No se puede entender bien. No es tan claro, profe. Ya, vamos a ver a qué se refiere. Bueno, nos dice de que el cero coma, vamos a ponerle, no punto, coma. Coma, coma por acá, es cero coma A, B, C, puntos suspensivos X, A, B, C, X, puntos suspensivos X, y vamos a poner mil cifras, mil cifras, perdón. Este, uno cero 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 y n cifras. Pero acá hay un pequeñito error, ¿ya? ¿Cuál es ese pequeñito error? Si tú te das cuenta, n cifras es por n cero, chicos. No incluyendo al uno, ¿ya? O sea, debe ser del uno a la derecha. A ver, ¿cómo lo corrijo? Bueno, dame un segundo. Vamos a ponerle blanco un segundo para borrar esta parte. Ya está. Ponemos un segundo blanco y esto, ay, perdón. Y esto lo borramos. No, esa parte no. Ya, lo borramos y ahora tendremos por acá. Ya está, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí. Profe, no le creo. Vamos al ejemplo. Mira, cero coma siete es siete entre diez. Colocaré tantos ceros como cifras exactas o decimales exactos haya. Colocaré tantos ceros, hay dos ceros, como cifras decimales haya. Profe, acá hay un error, porque acá debe ser veintiocho. Sí, profe, le saco la mitad, la mitad, no hay problema. Ahora, profe, aquí, bueno, aquí sería todo el numeral, cincuenta y cuatro mil setecientos veintiocho. ¿Y cuántas cifras decimales exactas hay? Cuatro, profe. Entonces, colocaré cuatro ceros. Bien. Profe, acá es cero coma trescientos setenta y cinco. Profe, fácil, pues, tres por acá, tres ceros. ¿Por qué? Porque hay tres decimales exactos. Profe, ¿y por acá? Colocaré dos ceros simplemente porque hay dos decimales exactos. Profe, pero acá hay cero coma cero. El cero a la izquierda no cuenta. El cero a la izquierda, después de la coma, sí cuenta. Ahí sí cuenta. O sea, profe, acá serían dos decimales exactos. Sí, por eso hay dos ceros. Por favor, chicos, confírmeme si me han entendido. Sí, profesor. ¿Todo bien, Anaí? Sí, ¿estamos bien? Sí, profesor. Sí. Muy bien, correcto. Ahora vamos por el periódico puro. Este es complicadito, profe. ¿Por qué es complicadito? ¿Sabes por qué? Ya, te comento. Ya, te comento. Mira, escúchame bien. Escúchame, por favor. Atento. Atento, profe. Mira, voy a colocar tantos nueves y acá falta algo. Falta este sombrerito. Porque si no se parece al anterior. Este sombrerito es importante porque este sombrerito significa periódico puro. A ver, pero aunque no creas, tiene su nombre ese sombrerito. ¿Alguien sabe cómo se llama el sombrerito? ¿Alguien sabe cómo se llama el sombrerito, chicos? Vamos. Es complicado, ¿ah? Es más, hasta los chicos preuniversitarios no saben cómo se llama ese sombrerito. Ese sombrerito se le llamará circunflejo, chicos. Circunflejo. Así se le llama. ¿Ok? Toma nota ahí. Profe, ¿pero es necesario y obligatorio saberlo? No, ya no. Pero por cultura general, de repente, sí. Y en algún momento tu profesor te pregunta, ¿no? Este, ¿cómo se llama el sombrerito del periódico puro? Tú ya sabes. Se llama circunflejo. Chicos, y acá vamos a ponerle el sombrerito justamente. El sombrerito. 0,18. 0,18. Profe. 0,18. ¿A qué va a ser igual? 0,18. ¿Será, chicos, periódico puro? No, sería periódico mixto. Esto, a ver. Acá sería periódico mixto. Y eso es lo que no estamos viendo al momento. Esto voy a ponerlo en paréntesis. Esto lo voy a poner en paréntesis. Y voy a poner periódico mixto, ¿ya? Para que no te confundas, periódico mixto. Ya está. Bien, ahora por acá. El ejemplo de periódico puro debe ser este señor. No, se han confundido, chicos. Bueno, a veces pasa, ¿no? Pasa por el tema del tipeo. Vamos a poner nosotros y vamos a borrar todo esto de acá. O sea, vamos a pintarlo de otro color, ¿ya? De blanco. Y así nosotros vamos a crear nuestro propio periódico mixto. De aquí mismo, ¿ya? De estos ejemplos. Pero vamos a ponerle completo el sombrerito, el circunflejo. ¿Va? Vamos a poner por acá. Así lo borro, lo borro. Esto, tengo que borrarlo pues para. Para poder, este, trabajar, ¿no? Ya está, muchachos. A ver. Bien, chicos. Vamos a colocarle aquí todo esto de acá. Todo esto de acá. Todo esto de acá. Y todo esto de acá. Entonces, profe, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a colocar, chicos, tantos nueves como cifras se repiten. ¿Qué quiere decir? Esto, profe, quiere decir que es igual a 0,18, 18, 18, 18, 18 puntos suspensivos, hasta el infinito. Esto quiere decir que dos cifras se están repitiendo. Y ahora vuelvo aquí. Vamos a colocar tantos nueves como cifras se repiten. Profe, entonces coloco 18 entre cuánto. ¿Cuántas cifras se repiten, chicos? Dos. Por lo tanto, colocaré noventa y nueve. Profe, acá, ¿cuántas cifras se repiten? Cuatro. Cuatro. Por lo tanto, colocaré nueve mil novecientos. Nuevecientos noventa y nueve. Noventa y nueve. Profe, ¿qué más por acá? Profe, acá hay un problema, ¿no? ¿Y a cuál es el problema? Que aparece ocho coma. ¿Sabes cómo resolvemos esto? Colocas el ocho solito y colocarán lo siguiente. Mira. Ya. Colocarán lo siguiente, chicos. Ocho. Mira, mira, mira acá. Mira acá. Ocho más doscientos setenta y uno entre nueve, nueve, nueve. Y nada más es eso, chicos. Profe, ¿por qué? Porque es cierto que yo puedo colocar, mira. Ocho. Más cero coma doscientos setenta y uno. Su sombrerito. Y tendré ocho más doscientos setenta y uno entre nueve, nueve, nueve. Allá, profe, chévere. Tendré, ya está. Y por último, ¿qué tendré? Bueno, por último tendré el trescientos cincuenta y nueve entre novecientos nueve. Muy bien, chicos. Y para acabar con la clase de hoy, nos vamos ya a la última parte. Dime si se entendió, por favor, el periódico puro. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí se entendió. Y para concluir, dice, para calcular la generatriz de un número, ¿no? Decimal periódico puro, se pone por numerador un periodo y por denominador tantos nueves como cifras tengan el periodo. Eso ya te lo expliqué hace un momento. Y vamos a terminar acá. El periódico mixto. El periódico mixto. Su mismo nombre lo dice. Mixto. ¿Qué significa mixto, chicos? Sí, hay algunos que son repetidos y otros no. O sea, números qué. ¿Cómo repetidos? Por ejemplo, el primer ejemplo dice cero coma dieciocho. El uno no está siendo repetido, pero el ocho está siendo repetido infinitamente. Ya, ok. Bien. A ver, escúchame, escúchame por favor. Ya mira, tendré por acá, tendré por acá lo siguiente. Tengo, profe, tantos nueves. En los nueves se colocaba para quién? Para el periódico puro, sí o no. ¿Te acuerdas? Sí, profesor. Ya, tantos nueves, tantos nueves, como periódico puro aparecía, ¿no? Ya está. Entonces, colocaré, profe, fácil, del N punto suspensivo B doble. Entonces, será Y cifras, nueve, 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 Y cifras. Ahora, A, B, C, D hasta M. Profe, A, B, C, A, D, E, F hasta M será X cifras. Y esto no es periódico puro. Recuerda aquí, y lo voy a poner mejora, porque se ve muy feíto esto, ¿ya? Se ve muy feíto. Y vamos a ponerlo un poco más grande, ¿ya? Por acá. Ya está. Profe, acá colocaré X cifras, o sea, X ceros. ¿Correcto? Ya, ahora, ¿qué más? Arriba colocaré todo. Así ya. Voy a escribirlo. Todo menos la parte no periódica. Todo menos la parte no periódica. Todo menos la parte no periódica. ¿Ok? Todo menos la parte no. Es decir, 18 menos 1, profe. ¿Cuántos periódicos puro hay? Acá hay 1, entonces coloco un 9. Profe, acá hay un 1, por eso coloco un 0. 18 menos 1, todo menos 1. Profe, todo. Ya, o puedes colocarlo 8 más 0,271. Este 271 es lo periódico, o sea, dos periódicos, dos 9. Un 0, profe, porque hay un decimal exacto. Se acabó. Profe, por acá. Ya, vamos. Profe, dos periódicos, ¿no? Dos periódicos y dos periódicos por acá. Perdón. Dos periódicos, dos periódicos, dos 9. Dos decimales exactos, dos decimales exactos. Profe, por acá, un decimal, periódico puro, un 9. Dos decimales, periódico puro. No, perdón. Dos decimales exactos. Dos periódicos, perdón, dos serapios, ¿no? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profesor, sí se entendió. Ya saben, ¿ah? Colocamos tantos 9, ¿cierto, chicos? Colocamos tantos 9 como... ¿Como quién? Colocamos tantos 9 como... Cifras que se repiten, o sea, cifras periódicas, ¿no? Colocaremos tantos ceros como cifras o decimales sean... Exactos. Exactos. Muy bien, correcto, muchachos. Entonces, ¿sí me captaron? ¿Sí me entendieron? Sí, profesor. Muy bien, correcto, chicos. Entonces, vamos a esperar ya a tu profesor que ingrese. ¿Qué curso les toca ahorita? Álgela. Ok, ya, vamos a concluir con esta parte. Atenzado. Atenzado, dice. Para calcular... Para calcular, chicos, la generatriz de un número decimal periódico mixto, se pone por numerador la parte no periódica enseguida de un periodo. Un periodo periódico. Menos la parte no periódica. Y por denominador, tantos 9 como cifras tenga el periodo. Y tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica, o sea, el decimal exacto. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. Genial. Genial. Ok, ¿se entendió entonces? Sí. Sí, profesor. Ok, ya está. Ya estamos, chicos. Ahí, entonces, vamos a esperar a tu profesor mientras que ingrese. ¿Ok? Bien, chicos, hasta el miércoles. Nos vemos. Cuídense. Chao, profesor. Tenga buen día. Chao, profesor. Cuídense mucho. Hasta el miércoles. Chao, profesor. 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 Chao, profesor.